El torneo clausura 24 de la Liga MX se acerca a su fin, los equipos luchan por un lugar para poder entrar al play-in y aquí en la media tijera detenemos los horarios y transmisiones de la jornada 16 de la Liga MX. Las acciones arrancan el viernes 19 de abril a las 7 de la noche con el Mazatlán recibiendo a los Bravos de Juárez, partido que podrás ver a través de Azteca 7, Bigs Premium y Fox Sports 2. Un poco más tarde, a las 9 de la noche, San Luis le hace los honores a los Diablos Rojos del Toluca, partido que será transmitido a través de ESPN y Star Plus. A la misma hora, pero en la frontera, los Xolos de Tijuana reciben a Puebla. El partido será transmitido por Azteca 7, Bigs Premium y Fox Sports 2. La jornada continúa el sábado 20 de abril a las 5 de la tarde con el León haciéndole los honores a los Rayados de Monterrey. El partido lo podrás ver a través de Fox Sports, Claro Sports, Fox Sports Premium y Bigs Premium. A las 7 de la noche en el Volcán, los Tigres reciben a los Rayos del Necaxa. El partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN y Bigs Premium. A las 7 de la noche, las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben a los Gallos Blancos de Querétaro, partido que será transmitido a través de Bigs Premium. También a las 7 de la noche, pero en la comarca lagunera, Santos se enfrenta a los Tuzos del Pachuca, partido transmitido a través de Bigs Premium. La jornada sabatina se cierra a las 9 de la noche con el clásico capitalino Pumas contra América. El partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN y Bigs Premium. La jornada se cierra el domingo 21 de abril a las 6 de la tarde con el Cruz Azul recibiendo a los Rojinegros del Atlas. El partido lo podrás ver a través de Canal 5, TUDN y Bigs Premium. Comparte este video para que más gente se una a la conversación y se enteren de los horarios y transmisiones de la jornada 16 de la Liga MX. Recuerda seguir a la media tijera, estamos en todas las redes sociales.